La expectativa nuestra es desplegarnos ahora el lunes, el lunes 29, nos desplegamos con el personal del quinto, de gallería número 5, Tacuarembó. Somos del total de 3 expectivos, el 29 del primer vuelo, el primer vuelo vamos 5 integrantes de la unidad, contando conmigo. Y el segundo vuelo, el 31 de enero, sería el tercer vuelo, que ahí se completaría el personal del quinto. ¿Es la primera vez que va este contingente o hay algunos que ya estuvieron en estas misiones? En los efectivos del regimiento hay varios que ya tienen misiones, como Haití, Congo, ya fueron al Congo, Siria. Ya el personal que va con nosotros ya está en conocimiento, ya está preparado. Y bueno, esperamos que salga todo bien, todo lo mejor. ¿Cuál es el destino ahora? Ahora el destino nos vamos para... Primero nos vamos a la brigada de infantería, vamos a estar dos días en concentración, previo al vuelo. Y el 29, el lunes 29, ya estamos volando. Recordemos cuál es la función que cumplen las misiones de paz, con el contacto con la población y también con la propia base, y cómo es el trabajo allí dentro de la base. Bueno, las funciones que tenemos es tratar de imponer la paz, que no haya conflicto, es de ayudar a la población. Y dentro de la unidad es lo mismo que tenemos las mismas actividades que en el regimiento. Tenemos instrucción, estamos entrenando, preparándonos, manteniendo la base, manteniendo nuestro material. Estamos las 24 horas del día en actividad. Repasá, ¿cómo fue la preparación para esta misión de paz? Esta, bueno, la preparación tuvimos, fuimos un mes a Paso del Toro, tuvimos una preparación, un mes durante todos los días, durante la mañana y durante la tarde. Tuvimos clase, bueno, de primeros auxilio, clase de armamento, clase del mantenimiento de nuestro armamento, de los vehículos. Todos los días preparándonos eso para desplegarnos ya con todos los conocimientos. Se sabe que, bueno, el contingente uruguayo es reconocido, ¿no?, en estas misiones de paz, específicamente en el Congo y en la base de goma. Bueno, ¿cuál es la expectativa en su caso y si es la primera vez que va? Bueno, la expectativa es buena, ya tuve dos misiones, esta va a ser la segunda, perdón, esta va a ser la tercera, tuve una en Haití, una en el Congo, ahora voy al Congo nuevamente. Ahora voy en otro contexto de que fui, tengo otras actividades, otras responsabilidades que para mí va a ser muy buena la experiencia. No solamente el tema del viaje, sino que también aquí dejan entrar, por ejemplo, la familia, que es un gran desafío, todo eso. Sí, la familia es el pilar principal, ¿no? Durante todo el año venimos asimilando eso, de poder salir a una misión, más bien fortalecer a la familia desde antes ya de poder volar, ¿no? Bolivén, en su caso también, ¿cuáles son las sensaciones previas al viaje? Y las sensaciones son buenas, más allá de, como lo dijo el camarada de acá, por el apoyo de la familia principalmente, nos vamos tranquilos de que compartimos la misma meta. Vamos a ayudar a la gente allá, a donde vamos a ir desplegado y tratar de hacer nuestra mejor representación, tanto a los tacuarembuenses, a la gente del regimiento y al personal de la UNO. ¿Van con alguna programación ya organizada en cuanto a los días que van a estar allá para las actividades que van a desenvolver y las funciones que van a cumplir cada uno en sí? En sí, cada uno tiene su papel, ya sea por el grado que ocupa, por la responsabilidad, por muchas tareas. Pero en realidad allá es donde nos vamos a ambientar y saber bien a qué se va a dedicar cada uno. ¡Gracias!